Como todos sabemos, este país nació con el puerto. En realidad, el puerto importante que tiene el Uruguay sigue siendo el puerto de Montevideo, hasta que en aguas oceánicas no se termine de dilucidar la discusión para construir un puerto de aguas profundas. Y el puerto del cual nació el país y por eso su centralidad, es la entrada, es la puerta del país, es la puerta de nuestra casa grande. La puerta para entrar y la puerta para salir. Por el puerto sale la producción y el trabajo de nuestra gente para venderse en el mundo y por el puerto entran las mercaderías que se compran para los ciudadanos de este país. Por el puerto sale la gente que viaja a distintos lugares y al puerto vienen viajeros que vienen de distintos lugares, barcos pesqueros, cruceros, etcétera. Así que el puerto es un punto, un enclave importantísimo del Uruguay. Hace un par de meses, más o menos, capaz que un poco menos, el Uruguay firmó un acuerdo con la empresa belga Catonati y entregó el puerto. De hecho, entregó el puerto. Y eso es lo que en el día miércoles los compañeros senadores vamos a interpelar al ministro del Ramo. En realidad lo vamos a interpelar a Heber, que está provisorio allí, porque fue durante el corto periodo de él que se firmó este acuerdo, que no pasó ni la sombra por el Parlamento y que tuvo todo un proceso de discusión donde se pidió información, acceso a la información, pedidos de informes, llamados, pero frente a la no obtención de respuestas y a la obtención de, más bien de silencios que de certezas, se optó por este camino. La concesión inicial a la empresa Catonati, que compartía ese puerto con la otra empresa, Montecón, que es de origen chileno, canadiense, y los muelles públicos, los muelles pesqueros, los muelles de la Armada, todo se va a ver colapsado porque la empresa va a quedar, de hecho, por 50 años con un monopolio del puerto, más lo que tenía, suma una ponchada impresionante de años en donde la puerta del país va a estar en otras manos. Esto no solo hace a la soberanía de la forma más elemental, sino que viola varias leyes y se hizo con una cantidad de normas de dudosas juridicidad. Se han expresado todos los abogados marítimos y gente especializada en el derecho marítimo y son todos con testes en que ese acuerdo es malo. Se han expresado exportadores e importadores, se han expresado los operadores portuarios, gente de la ANP y de los sindicatos. Y esto ha generado una alarma pública. Yo creo que esto es una verdadera alarma pública. Además, ¿se quedará la empresa con esa suculenta concesión o hará lo que hacen muchas empresas que después que consiguen algo lo venden a otras manos, sin que nosotros podamos intervenir ni un poquito? Porque esa también es una pregunta que anda sobrevolando. Hay mucho tipo de dudas sobrevolando. Entonces, esto tiene como antecedente un fallo del Tribunal de los Contenciosos Administrativos que empezó en la administración de Valle, 2003, y terminó en el 2008 y fue favorable al puerto. Y que la empresa Catón Nati nunca quiso aceptar y amenazó siempre con un juicio que nosotros estamos convencidos que estaba perdido. Y amparándose en que ese juicio lo iba a ganar la empresa, se firma este contrato de entrega de la soberanía nacional a través del puerto con una contrapartida de obras por 450 millones de dólares que no compensan ni ahí lo que se le da. Se desaloja a los buques de la Marina del puerto de Montevideo. Por primera vez en la historia de este país no va a haber buques de guerra en el principal puerto de la nación. Hay que pensar en estas cosas. Y se los traslada a un pedacito de punta de Sallago y sin presupuesto para armar los muelles. El resto de puntos de Sallago, sin contrapartida, se le da a la empresa Catón Nati para que ponga un parque eólico donde todavía no hay autorización de UTE, que es la que autoriza estos mecanismos. Además, se le da la potestad de que en las costas de Montevideo, del departamento de Montevideo, no puede haber ningún otro puerto. ¿Por qué tantas reverencias a esta empresa belga, por ahora belga? ¿Por qué estas concesiones en tiempos ilimitados? Todas esas preguntas, porque este es un tema complejo, yo lo reconozco, van a ser planteadas por los legisladores el día miércoles y vamos a ver cuál es el escenario. Nosotros no somos negativos. Lo queremos a este país y siempre hemos peleado por construirlo. Y también en esa misma interpelación vamos a plantear posibles soluciones a este problema. Esperemos que los oídos no estén cerrados, porque aquí va una parte importante de la soberanía uruguaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!